En la nueva cabaña de María se han vuelto locos, desayunos completos desde 2 euros, menú del día a 5 euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. ¡Esta gente es tan loco! ¡La nueva cabaña de María! Celebramos el quinto aniversario de Alcultura, que es un sueño que se hizo, bueno, sucedió hace 5 años, un 28 de diciembre, que parecía que era una inocentada aquello, pero la verdad es que ha cuajado maravillosamente y, bueno, pues hoy celebramos esos 5 años, y, bueno, pues con una maravillosa exposición de una artista neoyorquina, Terry Berkowitz, con una proyección de un vídeo de Raúl Rosillo, de su última producción, y después hay un concierto de un grupo joven de rock, alfesireño, y, bueno, ha habido días previos un concierto de Regina Laza, de una maravillosa y jovencísima violinista de Algeciras, y hemos hecho también, conmemorando el quinto aniversario, hemos proyectado una ópera de Didos y Eneas en el Millán Picazo, y se proyectará el sábado 3 de enero a las 6 de la tarde, va a haber un programa infantil, de unas proyecciones de una pionera en animación, gracias a un acuerdo que ha llegado Alcultura con el Instituto Goethe de Madrid, y, bueno, un par de semanas bastante intensas en Alcultura, pero, bueno, estamos muy encantados por ello, claro.